Hola Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? No los veo yo a ustedes, pero ustedes me ven. Sí, te vemos perfectamente bien, inmejorable. ¿Qué nos vas a hacer bailar? ¿Merengue? ¿Salsa? Ah, ya tengo que hacer... No, 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 te íbamos a preguntar antes, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? ¿Cómo te trata? Bueno, mirá, como a todos, en un punto tristeza por todo lo que sucede, porque es muy fuerte todo este cambio, es a nivel mundial, entonces yo nunca me imaginé que esto iba a suceder. O sea, si me lo contaban hace un tiempo y me decían, mira, el mundo entero se va a quedar en la casa por un tiempo porque va a pasar X cosa, la verdad que era increíble, ¿no? Pero la verdad en casa la llevamos de la mejor manera posible, también tengo tres hijos y eso hace que haya tarea permanentemente, tarea de todo tipo, o sea, hoy me limpié toda la casa, tengo la espalda hecha pelota, bueno, la cocina, la tarea del colegio que es abundante, es mucha todos los días, entonces, bueno, y después jugar, y los chicos, y miramos pelis, y bueno, nada, o sea, tratamos de llevarla, te digo la verdad, o sea, se me pasa el día volando, o sea, también tenemos el privilegio de no tener ningún problema de salud, ni nadie de mi familia tiene ningún problema de salud, con lo cual, eso es muy grande, entonces, este, me hace sentir más tranquila. ¿Y qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen 6, 8 y 11 años, con lo cual, estamos en segundo. Son de los que dan trabajo. Sí, claro, en segundo, tercero y quinto grado estamos así, así que estoy haciendo la primaria, y es impresionante, ¿no?, el cerebro, que termino, bueno, termino agotada. Pero además, ¿cómo cambia, cómo cambia, digo, para la vida de un artista en general, que está acostumbrada a otra cosa, a giras, a vivir más de noche que de día, o más o menos, digamos, la vida entera se te dio vuelta? La vida entera se da vuelta, acostumbrados a salir, igual, de todos modos, como tal vez, yo viajo tanto, precisamente por lo que decís, contás, ¿no?, de las giras. El hecho de, cuando vuelvo de gira, yo soy muy casera, estoy en mi casa. Lo que más cambió es el movimiento de la escuela, que eso es todos los días, hay muchísimo movimiento, salir a comprar cosas, salir a... Bueno, ahora es... Esa parte no existe. Entonces, bueno, hacemos actividad física en la casa. Bueno, la vamos llevando. La verdad, te digo, me cambió. Yo era más de estar en la mañana temprano, a mí me gusta levantarme temprano, y ahora no, ahora duermo un montón. Duermo, me levanto a las 11 de la mañana, me acuesto mucho más tarde, y bueno, cambió toda la rutina, pero me siento privilegiada, o sea, tengo el estudio en mi casa. Estoy en este momento donde yo grabo. Así que... Bueno, bueno. Sí, se nota. Se nota. Marcela, a ver, ¿te podemos pedir un enorme favor? Estamos ya en los minutos finales del noticiero, para que ayudemos a la gente que nos está viendo, que está también en cuarentenada, a pasarla lo mejor posible. ¿Puede ser? Por supuesto que sí. Yo tengo una canción nueva que grabé con Sole, que se llama Almas Gemelas, que es de este año, que me gustaría presentársela. Dale, dale, ¿cómo no? Si ustedes me lo permiten. No, cómo no, dale, dale. Mandarle un cariño enorme a todo Córdoba, a toda la gente de Córdoba, que son un amor conmigo, me reciben siempre con mucho amor, y voy muy seguido a Córdoba, y al canal y todo. Así que esto se llama Almas Gemelas, y dice así. Las palabras sobran, los milagros existen, el amor es por la y puras cicatrices. Las estrellas saben que te amen en silencio, brillan tus ojos grandes y brilla el firmamento. No es eterno el tiempo de camino en la tierra, pero si ser eterno cada verso que en mí despiertas creo en el destino y en las almas gemelas siempre me harás falta, siempre estaré a tu vera. Las palabras sobran, los milagros existen, los milagros existen, el amor es por la y puras cicatrices. Así estrellas saben que te amen en silencio, brillan tus ojos grandes y brilla el firmamento, el calor de tus brazos es el hilo de mi alma para seguir volando y no perder la esperanza y en la noche oscura mira para el cielo, estaré mirando desde algún lucero. las palabras sobran, las palabras sobran, los milagros existen, el amor es por la y puras cicatrices. las estrellas saben que te amen en silencio, brillan tus ojos grandes y brilla el firmamento ¡Bravo! Bueno, muchas gracias Marcela, te mandamos un beso grande, preciosa la canción además, pero no, pero la voz tuya es una cosa magnífica, es como un chorro de agua al manantial, eso se siente, esa frescura. Mi amor. Te mandamos un beso grande, que andes bien y muchas gracias. Muchas gracias chicos, un beso enorme para todos y que pasen lo mejor posible esta cuarentena y que sea para aprender muchas cosas, seguramente será así. Gracias chicos. Ojalá, gracias. Gracias. Bueno, y nos vamos. Con Marcela Morelos, nos vamos. Qué lindo lujo que nos dimos. Chau. Hasta mañana.